Música Localizado en el departamento del Cauca, Suárez, un municipio en el que sus sectores económicos fundamentales son la agricultura, la ganadería y la minería, actividad de gran potencial minero en el cual concluye la minería de aluvión, basada en extraer el mineral que es arrastrado por las corrientes del agua del río Cauca, y la minería de filón que consiste en extraer el relleno de minerales que ha culminado una fisura en la corteza terrestre. La minería es el renglón más importante de la economía en el municipio de Suárez, esta actividad mueve el 50% de la economía del municipio aproximadamente, desafortunadamente, desafortunadamente pues es una actividad que carece de mucho apoyo del gobierno nacional y que falta mucha reglamentación para que nuestros mineros realmente puedan ejercer la actividad. Los 32 yacimientos auríferos donde se practica la minería hacen parte del sistema económico que mueve al departamento, a la par se encuentra la represa natural de la salvagina creada en los años 70 con el fin de frenar las inundaciones producidas por el río Cauca. Con el pasar del tiempo se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos y también en la mayor fuente de energía hidráulica del sector. La minería, desde mi perspectiva como secretario de gobierno, es el factor fundamental para el desarrollo económico de esta región. Este es un enclave minero desde 1630, más o menos, cuando una gran población de esclavos de los jesuitas se asentaron en el Gelima, el actual corregimiento de la toma y se utilizó entonces mano de obra esclava y desde allí ha sido el factor predominante en la economía del municipio de Suárez. Trabajo acá en la mina hace por ahí 30, 40 años, descendientes de mis padres también han sido mineros, mineros artesanales y trabajamos acá con otros compañeros que son mis socios y nueve o diez personas más que son los compañeros de trabajo acá. Esta mina es por ahí de una trascendencia de por ahí unos 100 años. Desde muy niño hemos elaborado esta profesión. Profección, mi familia y yo, y aquí ha levantado toda mi familia y me sostengo actualmente ella, yo y mis socios y los demás compañeros que trabajan acá. Los mineros artesanales han venido de pronto amparados mediante el código de minas, pero básicamente haciendo la actividad de barequeo. Que barequeo es separar las arenas del oro sin la utilización de medios como motobombas o como maquinaria pesada. Es simplemente utilizando la pala o una barra y una batea. Es una labor meramente artesanal y podríamos decir que el minero en este municipio no cuenta con el apoyo del Estado en cuanto a la mecanización requerida porque ya no es suficiente la utilización de los medios como el andocabre y técnicas ancestrales traídas de África. Ahora, para la extracción del metal precioso es necesario que se utilicen medios mucho más avanzados para hacer rentable la minería en este municipio. Esto es conocido como las puertas, el desmaderado, esto es conocido por la minería que nos presta a nosotros la seguridad para que el terreno no se nos caiga. Aquí los números que usted comienza a ver empiezan por cero, es un asizado, esto hace parte de lo reglamentario. Estos son los límites o los niveles permitidos de los gases. Allí los tenemos para que cada uno tenga pendiente y en el momento en que se van a medir los gases, entonces que no pase ninguno de esos límites. Aquí estamos nosotros, entonces entramos a los primeros 10 metros de recorrido. Lo que ustedes ven aquí, estos son rieles que hacen parte de la vía para transportar las vagonitas con los materiales que extraemos. Ya sea material de mina como tal o sea estéril, la roca nada más. Entonces es allí donde nosotros vamos. Estos que ustedes ven aquí son conductos de aire. Estos conductos de aire son los que nos permiten entonces tener en la parte interior lo necesario para nosotros poder trabajar con las máquinas neumáticas. Esta parte que ves es una parte que hace parte también de lo que es necesario un sistema de alarma cuando vamos saliendo y va saliendo el personal o la vagoneta para evitar accidentes en la parte de afuera. Entonces se oprime, se oprime y entonces da la alarma en la parte de afuera para evitar incidentes si alguien o algo está obstaculizando la vía. Entonces para que tengan el tiempo necesario de esa manera poder corregir lo que se quiera presentar. Aquí como dice la pisado ya vamos a 20 metros. Vamos a 20 metros de profundidad. La minería en Colombia está reglamentada por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera. Esta es la entrada a la mina. La entrada principal a la mina. Bueno, desde acá es la extracción del mineral. Y allá donde estuvieron el montaje ese ya es la trituración y la extracción del oro. En este momento estamos trabajando con ese montaje oro libre. Aquí se llama una clavada. Pasamos por encima de este puente. Una clavada de aproximadamente 45 metros. Compañero. Por ahí 45 metros. Cuando va o se va a trabajar hacia allá, se levanta este puente, se baja por las escaleras y vuelve y se cubre. Los muchachos o uno, cualquiera entra y entra a perforar y se demora hasta el mediodía. Mediodía se demora por allá. Con este malacate, con este aparato que se llama malacate, se destapa este hueco y se extrae el material del fondo de la clavada. Esta es la guía principal y esta se llama una sobreguía. Aquí a salir a superficie, por aquí, donde ustedes ven, entra aire, oxígeno. Bueno, sigamos por aquí. Cuidado con el charquito. Esta minería es más segura que las otras porque esta minería es roca sólida. Se trabaja solamente con explosivos. Si no es con explosivos, no se mueve aquí un solo kilo de roca. Solo explosivos. Lo primero es que el minero sea consciente que es la actividad de la minería daña. Por razón por la cual, pues debemos por lo menos empezar por reforestar el terreno. Ese terreno que da el albergue a muchos animales, a la población silvestre, pero que si en la búsqueda del metal precioso desplaza a animales en los ríos y también en las montañas, lo desplaza, la misma explotación que se hace de los minerales que contienen el oro en las rocas implica la utilización del explosivo. Y ese mero ruido, el hecho de sacar las piedras y rodarlas de una manera inmensilicórdia, hace que la población de animales se empiece a escapar y buscar refugio en otras regiones. Esta segunda clavada, más o menos que tiene 20 metros, colega. Segunda clavada, 14 metros, va frente hacia adentro, va frente y hacia afuera. Segunda clavada. Bueno, aquí hay una reserva especial minera que está a cargo de la cooperativa de mineros, existe una cooperativa de mineros, ellos son los que pueden comprar y comercializar los explosivos que se requieren para la minería, ellos están autorizados para ejercer la minería. Existe el barequero también, que es el minero que hace la actividad muy artesanal y ellos también la ejercen. También ejerce la minería ilegal, que la hacen con maquinaria amarilla, la que se le llama la minería criminal. Y, pues, a pesar de no estar legalizado, la están ejerciendo. En Suárez se desarrollan varias actividades mineras, especialmente en el oro. La que yo me desempeño tiene mucho que ver con el oro de filón. Hay otros métodos que es el oro de aluvión o el oro de barequeo. Hablando de minería, son las principales fuentes económicas del municipio, por lo tanto, todas son fundamentales para nosotros, los mineros. En la área de reserva especial minera, si te digo que el área de reserva especial minera son 1.976 hectáreas, ¿cuántas pueden haber, por ejemplo, socavones? Miles, miles, miles de socavones o filones, aparte del barequeo, que es el oro que se extrae de las barrancas, de las quebradas, de los sanjones y de los ríos. La minería que nosotros hacemos, no le hacemos daño absolutamente a nadie. Trabajamos sin mercurio, sin azogres, trabajamos sin nada de esos emplementos. ¿Minería limpia? Eso se llama minería limpia. Lo único que utilizamos es la batea para cortarlos en el oro. La máquina lo que hace es atraer el material hacia abajo, hacia por una manguera. El procedimiento de sacar el oro es, después que se trae con la máquina, la minería que queda en un cajón, ahí después se saca el, se lava el cajón con la batea y se saca el oro. Es un negocio familiar. Desde muy, eso viene desde los ancestros. Desde mi abuelo, mi bisabuelo trae la minería y nosotros en estos momentos también la utilizamos. Bueno, eso se saca un promedio, eso no hay, no hay consistencia. Hay un día que da, otro ya no puede producir, así. La economía de pronto no ha tenido la suficiente o el suficiente respaldo por parte del gobierno departamental y nacional, porque lo que se ha venido es satanizando la economía. Pero para nosotros, los suareños, la explotación aurífera tiene un papel preponderante. Toda vez que allí, la inmensa mayoría de los habitantes, unos 9.000 habitantes, devengamos nuestro sustento de la explotación de las minas de oro y el barequeo en las quebradas, ríos y riachuelos. Por lo cual, así el gobierno nacional no nos vea con los ojos que debería ubicarnos, si creemos nosotros que el apoyo del gobierno municipal es muy importante para que no desaparezca esta actividad que por siglos ha venido sustentando la economía en este municipio. Mi nombre es Hilario Huetio, soy el representante legal del proyecto Minero Agrícola La Estrella. Quiero decirles que el proyecto de minería limpia tiene tres componentes bien importantes. Uno es el no uso de ningún elemento químico. El segundo es hacer una explotación y beneficio en un proceso sencillo, pero también muy práctico. Pero el tercero es el darle el uso a todos los residuos que genera el beneficio como tal de la mina. Estamos haciendo un proyecto para demostrarle al país que es posible hacer minería limpia en Colombia. Tenemos un proyecto en la mina La Estrella, donde le estamos demostrando que es posible hacer minería sin contaminación, sin usar mercurio, sin usar cianuro, dándole un buen manejo a los lodos, dándole un buen manejo a las aguas residuales, dándole un buen manejo a los estériles, o sea, la grava que sobra, la roca que sobra, la estamos manejando. Y ese es un proyecto piloto y queremos convertir a Suárez como el municipio piloto, el proyecto de la minería limpia. En este momento el proyecto Minero Aurícola La Estrella tiene el apoyo de la gobernación departamental a través de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad, el Senado como institución de formación, la UNAD, la Universidad del Cauca y la parte ambiental a través de la CRC. Esas son las instituciones que nos hacen el acompañamiento y el seguimiento de todo el proceso de minería limpia aquí en esta mina. El hacer un proyecto de minería limpia es costoso, pero también creo que en la forma en que lo hacen en el municipio de Suárez en una forma artesanal es posible hacer consecuciones de equipos para hacer el trabajo y el beneficio sobre todo en algo más pequeño. La minería en Suárez es una minería todavía muy artesanal, tristemente la realidad es que se utiliza bastante mercurio, pero si utilizamos las nuevas tecnologías que existen en el entorno como tal podemos mejorar la minería y aún mejorar el estado en el caso de la recuperación del oro. La mayoría de los mineros aquí en el municipio de Suárez extraen el material pero terminan botándolo porque no tienen un beneficio efectivo. Esta mina me caracteriza porque nosotros estamos haciendo y marcando la diferencia respecto a minería limpia. O sea, hemos aburrido como tal los químicos y de esa manera nosotros estamos haciendo que la minería en Colombia tenga otra mirada desde el punto de vista que no se desagradice ni se tome como una minería criminal como tal, sino que podamos nosotros mostrarle no solamente al estado, sino si se puede hasta los perfiles de la tierra decirle la minería si se puede hacer de una manera limpia. Nosotros hasta hace unos meses estábamos nosotros bajo la cobertura del decreto por minería de hecho, lo cual no se nos dificultaba en absolutamente nada. Entonces, hicimos el ingreso de toda la maquinaria necesaria para poder desarrollar este proyecto de tal manera que no había ningún inconveniente. Al igual, seguimos avanzando hasta tanto, bueno, impartan un decreto y que nos diga definitivamente que ustedes no pueden seguir, no pueden continuar con el trabajo. Entonces, respecto a esta maquinaria, como hace muchos años hemos estado ingresando poco a poco para desarrollar esta mina y el decreto hace poco que salió. Entonces, eso nos permite a nosotros ingresar la maquinaria como tal, porque estamos dentro del marco legal. Somos conscientes que la actividad minera, en cierto modo, depreda la situación del ecosistema, del medio ambiente, pero es muy poco el efecto negativo que se viene ocasionando por parte de los mineros ancestrales. La actividad que han venido ejerciendo otros que vienen de diferentes regiones del país, con maquinaria amarilla, sí sentimos que han depredado la situación del ecosistema, han dañado, han impedido, han deforestado, pero la actividad del minero ancestral, pues casi que es consecuente la actividad o el desempeño de esa actividad con lo que viene haciendo el minero ancestral. Muy poco ha depredado. Bueno, se ha denunciado ante las autoridades competentes. Los consejos comunitarios han estado muy pendientes de evitar que ingrese la minería ilegal. El cabildo indígena también ha estado muy atento a evitar que a nuestro territorio llegue la minería ilegal. La gente llega con sus máquinas y todo eso y pues le hemos solicitado a la policía y al ejército que por favor controlen el ingreso de esa maquinaria, porque cuando la maquinaria ya está en el territorio se nos convierte en un problema social a los alcaldes, a la comunidad y entonces ya es muy difícil controlarla. Si esa maquinaria la controlaran para que no ingrese a los territorios, nos evitaríamos problemas todos, los alcaldes, los gobernadores, la policía, el ejército, la fiscalía. Y siempre he pedido que por favor controlen la maquinaria amarilla, porque una vez la maquinaria ingresa al territorio se nos convierte en un problema social y ya es un tema muy complicado. Nosotros para el beneficio ya y obtener el oro como tal, entonces no estamos utilizando el mercurio ni cianuro. Lo estamos haciendo por medios gravimétricos y centrífugos. De esta manera entonces nosotros no estamos ni cianurando ni tampoco utilizando el mercurio, que es uno de los grandes contaminantes que encontramos nosotros en la parte de la minería. Nosotros lo estamos haciendo por medio de otros equipos y de esa manera tratar al máximo la contaminación en nuestro medio ambiente. Hasta el 2018 está permitido el uso del mercurio y de ahí en adelante ya es prohibido. Nosotros ya nos hemos adelantado a todo esto y queremos enseñarle a la gente que se puede hacer minería con eficiencia, sin uso de mercurio y sin uso de cianuro. Se pueden utilizar otros medios, centrífugos, gravimétricos y quizá otros medios en los cuales se puedan flotar los minerales y de tal manera que podamos evitar nosotros la contaminación al medio ambiente. De aquí, ¿cómo te explico? De aquí se echan algo más pequeño, con águas. Y cuando ya hay bastante cantidad, entonces uno lo coge y lo ventea así. Entonces va quedando como esta brana aquí. Y ya le saca la arena y vuelve y lo echa y vuelve y lo ventea. Vuelve y lo ventea. Y vuelve y vuelve hasta que ya lo quede, lo haga limpio. Luego eso lo echamos a un perol. En ese perol le echamos ácido nítrico y lo ponemos a hervir. El ácido nítrico te quema todo lo que no es oro. Ya te dejo el oro limpiecito. Ya lo secas y con una brochita pequeña lo barres, lo echas un sobrecito. Somos conscientes de esa situación y mucho más cuando se utiliza material venenoso como es el mercurio o como es, se utiliza en este municipio también el azogue, que es el mismo mercurio, daña porque no es compatible el mercurio con el medio ambiente. El mercurio es un material que es líquido, es metal y es líquido y que se evapora a 225 grados. Y una vez se evapora, se va a la atmósfera y cualquier persona inconscientemente está condenado a inhalar desde la atmósfera y le va a causar una grave enfermedad. Tenemos nosotros entendidos que hay otras minas que están buscando hacer la minería limpia. Hay algunas que han certificado para oro verde que es hacer una minería limpia. Pero como estamos implementando esta mina, prácticamente es la única en Colombia. Porque además de ser minería limpia, la queremos hacer mineroagrícola. Entonces ustedes pueden ver aquí, en medio de la mina, podemos encontrar nosotros café, tenemos plátano, tenemos yuca, tenemos todo eso. Hacer una minería mineroagrícola que nos permite a nosotros obtener los recursos del suelo y de esa manera también nosotros podernos beneficiar. Vamos a hacer un ejercicio. Trabajamos un mes de coco. Llenamos 40 poncheradas de estas. Entonces si nosotros no queremos perder mucho tiempo, los llevamos, ustedes subieron por ejemplo, el gallazo de llame en tablo. Lo que está sonando. Esos son cocos para amalgamar. ¿Me entienden? Cocos para amalgamar. Se amalgama con azogia. ¿Qué queremos nosotros en este momento? Como el azogar se va a acabar y tiene muchos problemas por la cuestión de la contaminación, queremos sacar un oro libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Después de este proceso, vamos a montar laberintos para sacar el oro así como está aquí. No hay necesidad de amalgamarlo, sino que lo vamos a sacar libre. Ya si hubiera un poquito más, entonces uno lo podría sentir que quedaría así. Eso era lo que yo le decía, que aquí ya no contaminamos, ya sacamos. ¿Me entiendes? Míralo acá como lo voy sacando. Estamos nosotros tratando de recircular aproximadamente un 90% del agua que se utiliza en la planta. Para eso necesitamos entonces un sistema de filtración para recircularla y de esa manera entonces reutilizar el agua. Desde aquí, a través de un bombeo a unos tanques, por medio de una bomba entonces se va a llevar el agua hacia arriba. Aproximadamente que utilizamos nosotros unas 5 pulgadas en el proceso, entonces vamos a recircular el 90% de esa agua. El 10% que nos quede esa agua, entonces va a salir un agua prácticamente limpia. Esto es un sistema de filtro prensa. Ahí está listo para instalar el sistema de filtro prensa, que nos va a permitir a nosotros entonces que el agua nos quede muy limpia. Y ese 10% entonces ya nos va a salir limpio para su destino final. Porque no queremos contaminar, ya no lo hacemos ni con químicos, pero tampoco queremos contaminarlo con agua, con lodos. Porque es una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos, ser muy amigables con el medio ambiente. Y más cuando tenemos, por ejemplo, nosotros en la parte de abajo la represa de la salvagina, que es uno de los regalos grandes para el turismo, para la economía de nuestro municipio. Y estamos tratando de que nos legalicemos todos. El Ministerio de Minas también ha estado apoyándonos a través de la Agencia Nacional Minera para legalizar el tema de la minería. Y estamos luchando por que el oro que se saque de nuestro municipio, se declare de nuestro municipio, porque eso también nos significa a nosotros las regalías del sector minero. Entonces estamos luchando por que seamos un municipio donde sea una minería limpia y legal. Porque aún si anulando hay personas que solamente recuperan un 70, 75, cuando más de pronto un 80, 85 por ciento. Nosotros con estos métodos centrífugos y gravimétricos estamos logrando un 90, 95 por ciento. Entonces es mucho más efectivo y con menos contaminación. Y de esta manera es como surge la idea de nosotros implementar una planta y que esta planta se convierta en una planta piloto de tal manera que podamos decir, se puede hacer minería sin contaminación al medio ambiente. Estos son ladrillos entonces para construcción y esto lo estamos haciendo con ese lodo. Estamos tratando de utilizar este ladrillo para después utilizarlo en construcción y darle entonces beneficio a la comunidad, darle beneficio a la gente. Y son las pruebas que nosotros estamos haciendo. Tenemos entonces ya también pruebas de laboratorio porque de ese lodo nos están saliendo fertilizantes. Nos están saliendo fertilizantes que les sirven para los ingenios. A veces los ingenios están trayendo polvo de roca de otros lugares muy lejanos y la minería acá produciendo un polvo de roca que está causándole daño a la represa de Salvajina, al municipio de Suárez y por ende a Cali que se beneficia del río Cauca. Entonces estamos haciendo todas las investigaciones para que si logramos nosotros dar este beneficio y poderlo vender a los ingenios. En este momento hay tres o cuatro ingenios que están esperando a ver qué podemos hacer nosotros con esto. Si los resultados de esto nos dan beneficios para que les sirva a ellos y fertilizar los suelos que ellos utilizan para la caña, entonces tenemos la solución y poder darles a ellos ese lodo y de esa manera minimizar el impacto del medio ambiente con la exposición de esos residuos en el suelo. A ver, el mensaje que se le puede dar del tema mineroambiental es muy importante, no solo para las instituciones. Yo pensaría que el tema es para los mismos mineros. Lo dije en anteriores palabras, la minería en Colombia está satanizada, nos tienen estigmatizada y no todos los mineros somos malos. Yo reiteraría esta invitación. Primero, los que no saben el tema de minería limpia, pues invitarlos de hecho a la minería, a la mina La Estrella y a la mina El Danubio para que conozcamos a fondo de qué es lo que nosotros hacemos. De hecho, hay mineros que están trabajando en contravía de la institucionalidad y en contravía del medio ambiente. Y eso es muy importante. Yo pensaría que las instituciones como tal están en la obligación de acercarse a los mineros y tratar de enrutarlos por el buen camino de la minería. No satanizar más a la minería. La estamos trabajando de una manera correcta, dentro de lo posible, dentro del sistema que manejamos. Yo pienso que eso es lo mejor que podemos hacer. Este equipo es hecho acá. Esto es prácticamente artesanal que se hace acá. Esto es centrífugo. Por aquí le entra agua a presión y por acá se le echa el material. ¿Qué es lo que permite? Que esto al entrar de esta manera, con este ángulo, hace una manera centrífuga por presión y al suministrarle el material acá, entonces todo lo liviano va hacia la parte de arriba. Pero como hay un material muy menudito de oro, entonces se viene aquí, el que sale aquí pasa por este icon, que este icon entonces nos permite concentración centrífuga a través de la velocidad. Entre más velocidad, entre más velocidad, más hertz. Es decir, mayor gravedad. Y de esa manera entonces nos permite capturar oro muy delgadito. Oro, cuando él se ubica bien y se logra graduar bien, oro hasta de 35 micras logra recuperar este equipo. Este es el equipo que yo les decía que tiene un origen canadiense. Es muy sencillo, simplemente es centrífugo y gravimétrico como tal. Este es oro, este es oro, este es oro el que ya se va obteniendo ahí, que va liberando. Mira. Hay unos gruesitos, otros delgaditos, unos que se ve como amarillito. Este es oro, este es oro. Esta es la mesa concentradora, conocida como mesa alemana o concentradora. Esta nos permite concentrar y aquí podemos nosotros observar. En esta parte observamos nosotros que aquí está, lo más pesado se nos está quedando aquí, está cayendo a este lugar. Por medio de la concentración. Lo más liviano se va para allá y lo más pesado se va quedando aquí. Esto nos permite entonces que aquí vayan quedando los que van asociados al oro. Ese nosotros lo estamos recuperando. El proceso de aquí llega hasta aquí no. Llega hasta el comprador que nos da el billete. Hasta ahí es que llega el proceso. El proceso nuestro llega hasta allá donde el señor que nos compra este material. Ahí ya termina el nuestro y él ya hay. Ya el proceso es que ya nosotros le llevamos el material ahí ellos usamos de ahí para allá. Que más procesos le hacen más eso. Obvio que lo funden pero más no sé, de fundición el otro no. Sabemos y no extraerlo del punto de la tierra. Este platico va a la pesa. Este es un oro que ha venido de una mina de filomos. Es un oro que ha tenido un proceso por el cual queda 100 bolas. Este oro se trae, se le extrae el mercurio. Luego se pesa, se le paga al cliente. De allí este oro va a un proceso de purificación. Y de allí luego es vendido a una empresa que es fundidora y es exportadora hacia otros países. Es que esta es una pesa muy antigua. O sea, una pesa de hace muchos años. Pero es muy exacta. No es heredada. Es comprada hace muchos años. Pero pues son las que son muy exactas y siempre han servido y a la gente le ha gustado. Porque las pesas digitales muchas veces se sincronizan. O sea, o pesa más o pesa menos. Porque como trabajan con sensores, entonces los sensores son muy sensibles. Ese pesa dos gramos y medio. En dinero estaríamos hablando de 180 mil. Cada gramo en este momento está a 76 mil. O sea, dependiendo la calidad, así mismo es el precio. Lo que pasa es que el oro de la superficie en sí ya en muchas partes se ha extraído. El oro que queda ahora es muy profundo, muy a lo profundo. Entonces toca utilizar mucha más maquinaria, mucha más herramienta pesada para extraerlo. Y eso estamos hablando de que hay mineros que están a 300, 400 metros de profundidad bajo la tierra. Y pues hay gente que todavía trabaja rudimentariamente a la antigua. Y el precio varía en cuanto... Porque el precio no lo pone ni Colombia, ni lo ponemos nosotros. El precio lo pone Londres. En Londres es que se le aprecian el precio internacional del oro. En los hogares se aprende lo que tus padres han sido. El trabajo que tus padres hayan tenido, eso aprenden. Y nosotros hemos sido mineros. Antes de trabajar comprando, hemos sido mineros. Hemos trabajado la minería. O sea, el fuerte de este pueblo es la minería. Aquí hay café, pero el café son dos veces al año, mientras que la minería es de todas las semanas. O sea, el sustento más que todo de la gente de esta región, lo que es Suárez, Buenos Aires, Morales, es minería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!